¿Cómo surgió el club? Hoy festejando el quinto aniversario del club, muy contentos con un torneito. ¿Cómo surgió el club? Bueno, surge por, digamos, la iniciativa de dos o tres personas, entre los que me cuento yo, que empezamos un poco a trabajar en este terreno, a probar lo que era el golf, a pegarle a la pelotita, y de ahí en adelante nos enganchamos y empezamos a trabajar y a sumar gente, gente que se ha predispuesto siempre a colaborar y a trabajar, así que hemos conformado a un muy buen grupo de gente que participa en la comisión directiva, de socios que permanentemente colaboran, y esto es el producto final que tenemos hoy de la infraestructura, es producto de eso, del esfuerzo conjunto de un montón de gente que se apasionó por el golf y bueno, todos los días trabaja para tener un lugar mejor. Los objetivos fueron tan a corto plazo que ya ni me los acuerdo, pero te imaginas que primero era poner un ojo y ver qué pasaba, y un día dijimos, bueno, vamos a hacer un club, y cuando hicimos un club dijimos, bueno, pero esto puede desembocar en algo muy lindo y grande, o puede quedar acá nomás, que somos cinco, y nos quedamos jugando a esto nuestros cinco. Bueno, hoy es una realidad que no nos esperábamos, con un crecimiento que realmente no tiene techo, no sabemos dónde va a terminar esto, y bueno, es muy reconfortante porque todos los días hacemos algo nuevo, hoy inauguramos el Patting Green, que es la zona donde se practica el pater, que está ahí en la entrada, que esta es una necesidad también para los jugadores, para practicar, así que todos los días tenemos concreciones nuevas, así que vamos avanzando muy bien. ¿El proyecto para este año? El proyecto para este año es fortalecer el parque de máquinas del club, también es, bueno, mejorar la cancha siempre, y bueno, y capitalizarnos con ese tipo de herramientas que a nosotros nos viene bien para ir mejorando la infraestructura, ¿no es cierto? Y estamos viendo también de comprar unas máquinas grandes ya de golf, como para poder cortar el pasto y regar de una manera distinta, y bueno, y estamos también en, digamos, en gestión, para ver si conseguimos algunas tierras aledañas a lo que es el club, para comprarlas o en depósito, digamos, esas tierras, para poder ampliar la cancha, es una cancha estándar de Nuevo Ocho, que nos daría otra categoría y otras posibilidades a nivel regional, de hacer torneos más importantes a nivel regional.